Iros dejando la agenda libre para el 29 de octubre, tú también, 29 de octubre hay el Pure Triathlon Distancia Medio Ironman en Marinador, o sea, no es solo ciudad de vacaciones, sino también es ciudad de triatlones. Y espero que todos vayáis tomando nota ya, no os apuntéis todavía, o si queréis apuntaros, pero a partir de la semana que viene os daremos un código por si os queréis apuntar con los San Juanes, con los Luarcas, con los Borjas, con los Odeys, con los entrenos del día y con los Saletos. ¿Saletos? Pues, ¿qué mal queda? Bueno, Saletos, Saletas, Saleta Castro, que un día contaremos que ella es Saleta Castro y yo soy Valentí Castro también, pero bueno. ¿Ah, si eres Valentí Castro? Sí, sí, sí. ¿No lo sabías, eh? Bueno, un día contaremos esta historia que es medio cubana y es medio de... pero hoy toca una cosa que ya introducimos ayer, que es calentar y calentar con gomas. Sí. ¿De qué va la cosa? Bueno, empezaremos con un poquito de movilidad articular, solo, pues, mover brazos sin gomas y luego ya, pues, con las gomas. Vale, todo esto, no os penséis, coño, ¿y cómo me llevo las gomas dentro del agua? Esto se hace fuera del agua y antes de empezar y las gomas es una cosa que a priori no encontraréis en la piscina y tenéis que llevar de casa ya. Sí, eso lo tendréis que comprar y en la piscina no lo vais a encontrar. Twitter.com barra Saleta Castro, Instagram.com barra Saleta 3, tenemos un medio Ironman en 40 semanas, o sea que ya podéis empezar a darle candela al surdo. Vamos a calentar. Bueno, vamos a empezar con un poquito de movilidad articular, sobre todo de hombros. Empezamos con un brazo alante, un ratito, de manera pausada, sin que sea muy brusco, 10 segundos más o menos y cambiamos al otro brazo. Hacemos una pequeña pausa, empezamos con los dos brazos alante y si podemos acompañarlo con un pequeño salto para trabajar también ya las rodillas. Y luego los dos brazos alante, por arriba y por abajo para terminar ya de calentar bien los hombros y finalmente acabaremos con el cuello, diciendo sí, no y movimientos de rotación. Y luego ya pasamos a los ejercicios un poco de técnica fuera del agua. Empezamos con un ejercicio muy básico que es de fijar el codo alante, simulando el gesto de la natación, bueno, la técnica subacuática, fijar codo alante, un brazo, el otro brazo y alternando los dos. Y luego ya pasamos al ejercicio completo que es como si nadáramos fuera del agua, intentando fijarnos y exagerarnos los movimientos que haríamos dentro del agua. Fijar codo alante, una pequeña S y empujar atrás y trabajamos pectoral y tríceps entre muchos otros músculos. Y después de eso pues pasamos ya al de rotación de hombro, que se me queda ahí, el de rotación de hombro. Ese sí que es importante que lo hagamos tranquilo acompañando con la respiración y sirve para prevenir tendinitis y cualquier lesión de hombro. Es un ejercicio de fortalecimiento y haríamos el ejercicio muy despacio hacia afuera, fijando el codo bien al cuerpo sin moverlo y hacia adentro. Pulgar hacia afuera y hacia adentro y tranquilos. Y con eso pues ya estaríamos, van a dar. Acordaos, 29 de octubre, el ejercicio es muy fácil, hay que intentar no enrollarse, no liarse y 29 de octubre, me lo vas a poner difícil, eh. Acaba. 29 de octubre, enrollarse o que te enrolles aleta. La cosa es muy fácil, medio Ironman en marinador, me gustaría que viniera, me cago en la puta saleta. Entonces, os estaremos esperando. Esta semana dedicada completamente a la natación, ya veis que el tema de estirar, es calentar, es realmente muy fácil. Yo lo tengo más o menos por la mano. Y nos vemos mañana. Venme, Saleta. Mañana me gustaría que aparte de putearme, nos des un poco de técnica de croc. Ya veremos. Ya veremos, dice la madre que la parió. Ya veremos, ya veremos. Twitter.com barra Saleta Castro, Instagram.com barra Saleta 3. Venga, hasta mañana. ¡Gracias!